Aquí no queremos al negro, ni al musulmán, ni al sudaca Aquí no queremos nada, aquí somos verdaderos Aquí todos somos puros, como el oro, como el agua Aquí todos somos buenos Que aquí sobre la comida, pero que se quede en casa Que hay que cuidar el dinero, porque la suerte se acaba Y que nadie se confunda, porque yo no soy racista En el cole de mi niño, hay una niña africana 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 Se vienen porque pretenden darle mejor a su vida Buscando en la maravilla que democracia les vende Y yo digo que es urgente poner coto a esta avalancha O puede ser que mañana nos volvamos diferentes Y el que venga que se integre y que se meta en la cabeza Que esté en la tierra de Cristo Que esté en la tierra de Cristo Y deje a Mahoma en la Meca Y que nadie se confunda, porque yo no soy racista En el cole de mi niño, hay una niña africana 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 Hay una niña